Seguí estos pasos para denunciar el robo de cables en tu zona. Abrí la app Mi Movistar. Accedé a la pestaña Soporte. Luego, seleccioná la opción Denuncias por robo de línea fija. Por último, seleccioná Denunciar. Y listo, te brindaremos un número de teléfono para que te puedas comunicar con un asesor e informarle sobre tu reclamo. Movistar.